Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a Lo del Comer, vuestro podcast favorito sobre nutrición, seguridad alimentaria y todas estas movidas comestibles que tanto nos apasionan. Pues a los que estamos por aquí, ¿no? A los amantes de la alimentación. Hoy estoy muy contento porque estoy grabando este nuevo podcast, que si no me equivoco va a ser el número 26, en una nueva ubicación, aunque realmente no, ¿vale? Ya sabéis que este podcast, como todos, lo tendréis también en YouTube, este también está en vídeo y me estáis viendo a mí, pues lo que es mi persona en mi entorno, en mi despacho, en la habitación donde suelo grabar casi todos los contenidos. Y he hecho aquí una pequeña reestructuración, una reestructuración que beneficia, yo creo que a todos, en cuanto a calidad de imagen, de luz, de sonido, quizá no tanto, porque el sonido en principio va a seguir siendo de calidad. Pero básicamente, pues, me he cambiado de zona de la habitación, por así decirlo. Ahora tenéis otra perspectiva de mi careto, por si os interesa verla. Aunque entiendo que, bueno, para el podcast da un poco igual, pero para otros formatos de YouTube o de Twitch, pues va a ser una nueva vista, que básicamente tengo la ventana enfrente, me da mejor la luz y se ve todo de maravilla. Así que estoy muy contento porque estoy viendo, así a priori, en la vista previa, que se ve todo bastante guay. También os saludo con una camiseta de la Universidad de Murcia, donde yo estudié, de 2012 a 2016. Os recuerdo el grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, que no es Nutrición Humana Dietética, o sea, no soy nutricionista, a pesar de que estemos por aquí hablando de cuestiones de nutrición. Y, bueno, con esta intro así tan diferente, tan, bueno, de contaros cosas de mi vida como hago muchas veces, yo creo que esto también es un poco, quizá, catártico, es estrapéutico. Encontréos aquí pequeñas píldoras, fragmentos de mi vida, tampoco mucho, tampoco os flipéis. Pero de vez en cuando alguna cosita, y sobre todo que afecta al contenido, pues está guay compartirla. Hoy vamos a hablar sobre el veganismo, sobre ser vegano, ser vegetariano, no desde el punto de vista técnico. Hoy no vamos a leer un artículo, como solemos hacer siempre, que sé que os gusta mucho, por lo que veo, por los comentarios, por los que me escribís, por mensajes privados de redes, y también por las visualizaciones, sé que os mola bastante. De hecho, sobre este tema hay varios artículos, creo que tengo varios en diferentes medios, tanto, creo que en Bitónica varios, también en la web de MyProtein, cuando estuve escribiendo con ellos artículos y también en el blog, seguramente hay algún contenido, y puede ser que los rescatemos sobre cosas muy concretas y puntuaciones concretas del tema del vegetarianismo, sobre a lo mejor la B12, sobre el tema de las proteínas, pero hoy lo que vengo a contar es un poco una reflexión general. Hoy no vamos a leer nada, insisto. Va a ser un poco contar mis impresiones, mi opinión y cómo veo yo todo el tema este, sobre todo a nivel social, ¿vale? Porque es verdad que cada vez más, pues yo creo que todos conocemos a gente que es vegetariana, que es vegana, cada vez es algo que se está como más aceptando socialmente, extendiendo, también depende de la zona de España a la que te vayas, pero todavía hay mucho desconocimiento y sobre todo mucha desinformación, no sé si a propósito o no, entre gente que es profesional sanitaria o de alimentación, que es un poquito lo que más me puede a mí preocupar, ¿no? Porque al final, si tú no estás formado en un área y no entiendes muy bien cómo funciona, pues es normal que tengas desconocimiento y digas, oye, ¿cómo va a ser saludable esta gente si no come carne? Si no, esto, si no, lo otro. Bueno, este es un tema recurrente porque a mí, os confieso que me interesa especialmente, ¿vale? Antes de nada decir, lo digo siempre que hablo de estos temas, no soy ni vegetariano ni vegano, ni me encasillo con ninguna de esas clasificaciones. Actualmente, a 20 de mayo de 2021, soy una persona que apenas consume carne, ¿vale? Intento comer la menor cantidad de carne posible, pero sigo comiendo carne, igual que pescado y con otros alimentos. Es verdad que con el pescado no suelo tener mucho conflicto ético, por así decirlo, pero con carne tipo pollo, cerdo, cordero, lo que es carne. El pescado, la verdad, que no me causa tanto conflicto ético, al menos de momento, aunque en principio debería, no habría ningún problema, pero bueno, sobre eso también os comentaré después una pequeña reflexión. Pero que apenas consumo carne, yo de hecho en casa casi nunca compro carne, y digamos que mis fuentes proteicas o de alimentación suelen ser predominantemente vegetales, ¿vale? Dicho eso, que creo que es importante, al igual que cuando haces una conferencia o una charla y dices oye, mis conflictos de interés a mí me paga tal gente, pues a mí me mola que sepáis cuando vamos a hablar de estos temas que yo no me considero, pues eso, ni vegetariano ni vegano, porque no que me lo considere, que no lo soy. Entonces, hablando de eso, vamos a hacer un repaso muy rápido, porque yo la verdad que me rodeo en redes, en internet en general, de mucha gente que es vegetariana y vegana, sobre todo de compañeros nudistas y dietistas, y me he dado cuenta que tengo un sesgo importante, porque claro, me rodeo de mucha gente que entiende lo que es eso, que lo comprende, que lo comparte, que lo lleva en su día a día, pero cuando te sabes un poquito de eso, a veces recibes algún comentario que suena muy al gromañón, muy antiguo, muy a, joder, tío, estamos en 2021, te das cuenta que realmente esto es algo que está en la calle y que la gente, de cierta población general, podríamos decir, no entiende lo que es esto, ni sabe si es saludable o más o menos saludable. Muy rápidamente, las diferencias entre ser vegetariano o vegetariana o vegano o vegana, es decir, entre vegetarianismo y veganismo, básicamente es que el vegetarianismo está ligado con la alimentación y consiste en consumir alimentos que no impliquen la muerte del animal, eso permite consumir alimentos como los huevos o los lácteos. Diferentes corrientes pueden derivar de ahí, puede ser ovo vegetariano, si solamente consumes huevos, pero leche no, o lácteos, yogur, queso, y lácteo vegetariano, al contrario, si solamente consumes lácteos, pero huevos no, por el motivo que sea, porque a ti ese alimento concreto, éticamente no te parece bien consumirlo, por una forma de explotación, por cómo se obtiene, bla, 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 por 300.000 cosas. Y luego, si eres vegetariano, claro, esto es terminología que hay mucha gente, pues eso, que a lo mejor como yo, la lleva a cabo pero no le gustan las etiquetas, hay otra a la que sí, que le mola encasillarse como en ese grupo, que también al final esa sensación de pertenencia a grupo, yo creo que mola, y que mucha gente también le puede llevar a formar parte de estos movimientos, oye, es totalmente lícito. Pero en resumen, que si consumes tanto huevos como lácteos, se dice que eres ovo, lacto, vegetariano, y eso suele equivaler al vegetariano estándar, para que no sea tan largo, sí de vegetariano. O sea que se da por hecho que si eres vegetariano o vegetariana, consumes lácteos o huevos, porque son productos derivados de la explotación animal, pero que no implican la muerte del animal, al final la gallina o la vaca no se muere, sí que está un poquito puteada, las cosas como son, dependiendo también del sistema de producción, pero morirse en principio no se muere. Esta pausa para los del podcast ha sido un traguito de agua, si os dais cuenta siempre que bebo un trago de agua, intento hacer el gemidido de... como para que se vaya que estoy aquí, que no me he ido, que no se quede esto en vacío, penséis que me he ido a lavar los platos, a tender la ropa, y que os he dejado aquí tirados. Y volviendo al tema que nos concierne, sobre veganismo, el veganismo, mucha gente también lo asocia solo a alimentación, pero es algo que va mucho más allá, es una forma de vida, se dice así que es verdad que a mí eso al principio me sonaba como es una forma de vida, happy, wonderful, no, no, pero es verdad, es una forma de vida porque va más allá de la alimentación, implica no usar cosméticos, o ropa, cualquier otro aspecto de la vida que no sea solo alimentación, en la que no solo se muere un animal, sino que se explota. Por eso los veganos tampoco consumen leche ni huevos, porque consideran que no es ético alimentarse a base de productos que implican el sufrimiento o la explotación de un animal, creo que eso más o menos queda claro. Las diferencias son que ser vegetariano es solo relativo a alimentación, y vegano, tal y como se entiende, la definición es estándar, va mucho más allá, ¿vale? Esa es una importante diferencia que entiendo que casi todo el mundo tendrá clara a estas alturas, pero quizá no, por eso en este podcast, pues antes de opinar sobre el conjunto global y como lo veo yo, creo que es importante que hiciéramos este apunte. ¿Qué pasa con la proteína? La pregunta del millón. ¿Los veganos no pueden ser sanos porque no consumen suficiente? Cállate, cállate. Si tú sabes lo que es una proteína primero, infórmate primero. ¿Qué es una proteína? ¿Qué son las proteínas de calidad? Cuando decimos una proteína de alta calidad, ¿qué significa que son los aminoácidos esenciales? ¿Tú sabes de todo eso? No, pues cállate la boca, infórmate y luego me dices si los veganos tienen suficiente proteína. Pero creo que a la gente le gusta mucho el boquino, hablar aquí ni, 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 ni. El boquino le gusta mucho a la gente. Aquí me cabreo un poco, me ofendí un poco. No, pero ¿sabéis por qué? Porque estoy recordando los motivos que me han llevado a grabar este podcast, que no lo he comentado al principio, pero básicamente ha sido por una tarea de estas del máster, que sabes que estoy estudiando máster en nutrición y salud, en la UOC, Universitat Oberta de Cataluña, que me lo preguntáis mucho por Instagram, que es donde lo estoy estudiando el máster. Y había que hacer una tarea que era publicar un post en Instagram, bueno, y en diferentes redes sociales, sobre un tema concreto que ya habíamos hecho una tarea previa, en fin. En este caso yo lo enfoqué sobre dieta vegetariana y vegana, sobre el aporte de proteínas y todas estas cuestiones. Entonces lo publiqué, un post muy sencillo, muy resumido, pautas muy básicas. Yo siempre me suelo complicar más y suelo explicar cosas más profundas, aunque sea de forma sencilla o con cachondeo, bueno, pues eso, o de forma cómica, pero son cuestiones de seguridad alimentaria quizá más complejas. Pero esto lo hice un post muy sencillito y suscitó ciertos comentarios de gente de, no, tal, la proteína, no sé qué, gente criticando que se notaba que no controlaba mucho el tema. Entonces, bueno, en resumen, ¿qué pasa con la proteína? Cuando decimos que es una proteína de alta calidad, quiere decir que tiene todos los aminoácidos esenciales, que son aquellos que nuestro cuerpo necesita pues para realizar sus funciones vitales, ¿vale? ¿Qué pasa? Que normalmente estas proteínas de alta calidad están presentes en los alimentos de origen animal. En los vegetales es más complicado encontrar pues una combinación de aminoácidos, o mejor dicho, alimentos que tengan todos los aminoácidos suficientes para que sean de esta forma. Pero claro, si lo pensáis, nosotros no nos alimentamos solo de una cosa, sino de muchas. Entonces, aunque los alimentos vegetales en uno solo, que también los hay, aunque hay algunos o la mayoría que no tengan todos esos aminoácidos esenciales, no hay ningún problema porque al final una dieta tiene que ser variada, consistente en mezcla de muchos alimentos y oye, no hay ningún problema porque no consumas alimentos con todos los aminoácidos esenciales que se llama conaminograma completo. Dicho esto, también hay alimentos vegetales como los garbanzos, la soja, los pistachos y entrando con la soja pues ahí entra todo el abanico de productos sucedáneos o derivados o fabricados a partir de soja como el tofu luego también la eura que está ahora muy de moda aunque eura, si no me equivoco, es más la marca comercial pero bueno, ya sabéis, quizá no lo conocéis, es el producto este que está hecho a partir de tofu que es prácticamente como carne de pollo, o sea, es una absoluta locura. Yo creo que hasta cultura pop no cuenta ni mencionarlo como publicidad porque es algo que es una locura y que está súper bueno y que, joder, creo que es un puntazo tecnológico brutal. Pero bueno, no nos vamos a centrarnos en hablar sobre eso. También tenemos el seitan, por ejemplo, aunque el seitan no está hecho a partir de tofu, sino a partir de gluten, sí que es también bastante potente en proteínas, aunque ahí no estamos hablando de proteína completa si no me equivoco, ¿vale? Pero el caso, ese no es el caso. Es falso decir que los alimentos vegetales no tienen proteína completa porque algunos sí que lo tienen, ¿vale? Quizá no en cantidad suficiente como para que su aporte en la dieta sea tan representativo como los alimentos de origen animal, es probable. O sea, estamos hablando de que la leche, por ejemplo, los huevos son alimentos hiper top nutricionalmente porque lo tienen todo. Tienen proteínas, tienen grasas saludables, tienen saciedad, la mayoría de ellos, es decir, son muy buenos. Pero el punto en el que llegamos en 2021 es decir, oye, si hay gente que por el motivo que sea ético, sostenibilidad, medio ambiente, que es básicamente lo mismo, los dos, decide no consumir esos productos, lo primero es respetar e informarte de en qué consisten, ¿vale? Porque yo entiendo que es difícil evaluar un movimiento desde el desconocimiento. También es difícil cuando hay cierto sector de ese movimiento como pasa siempre que se radicaliza y que hay mucha gente vegana ultra hardcore que recurre a términos y argumentos que no son necesarios en plan, no, la leche es que lleva sangre, que la leche te provoca cáncer. No, tío, tampoco hace falta que te flipes. O sea, todos sabemos que maltratar animales y explotarlos es una basura, que está mal. Hay gente que no, por desgracia, pero bueno, es un concepto que debería estar claro, pero no hace falta que vayas al extremo de desinformar o de mentir para criticar un movimiento. Ese es el punto. Entonces entiendo que ese extremismo que hay en los dos bandos pueda llevar a gente a que le cause cierto rechazo lo que viene a ser el movimiento vegano vegetariano. Pero si te vas de eso y analizas objetivamente las cuestiones, te darás cuenta que realmente es perfectamente saludable porque la evidencia sí lo muestra. Que eso es un poco el tema que os quería comentar. La parte de proteína yo creo que más o menos está clara, ¿no? Proteína, hay diferentes tipos de proteína. La vegetal no es de la misma calidad a modo general, ¿vale? Hay alimentos que son excepciones pero es más complicado. Esa es un poco la explicación o el término que yo creo que es más correcto. ¿Es más complicado conseguir todos los aminoácidos esenciales con una dieta vegetariana que una dieta omnívora o a partir de carne y animales? Sí, lo es. Es más difícil pero no quiere decir que sea imposible. Tampoco quiere decir que en nuestro orden de prioridades porque sea más difícil debamos dejar de hacerlo. Es decir, si nosotros nos sentimos identificados, representados e incómodos con el consumo o la explotación de animales tiene cierto sentido que a pesar de ser más difícil intentemos esa vía, ¿no? Es un poco el tema. Entonces, si te dicen oye, no, que los vegetarianos y los veganos no consumen suficiente proteína probablemente conozcas a alguno que come fatal igual que hay gente que come carne y come todo el día McDonald's, Burger King y Kebab pues con los veganos es lo mismo. Que tú seas vegano o vegetariano no quiere decir que comas extremadamente saludable. Puede ser que sí, de hecho es más fácil o más accesible que lo hagas porque la base de los alimentos de tu dieta deben ser vegetales pero también puede ser que te alimentes a base de auténtica porquería de ultraprocesados que básicamente imitan a productos ultraprocesados con carne y si te alimentas a base de eso pues obviamente no va a ser sano, ¿vale? Eso daría para otro podcast que seguramente comentemos porque si no recuerdo mal uno de estos artículos que ya están escritos y que obviamente pues va a estar la información mucho más clara que si yo me pongo aquí a improvisar y a divagar seguramente lo leamos sobre el tema de los ultraprocesados veganos o comida rápida de gana si es peor o mejor que la convencional por así decirlo entonces, bueno muy resumidamente eso si te dicen que los veganos y los vegetarianos no consumen suficiente proteína falso si tú comes saludable igual que con una dieta omnivora pues puedes obtener los suficientes nutrientes esa parte está clara luego está el tema de la B12 ¿vale? la vitamina B12 que es el punto clave el punto álgido de por qué la dieta vegetal o vegana si hay mucha gente que las infravalora porque dicen oye es que si necesitas suplementarte de una vitamina es que no es completa eso no es natural eso no puede ser sano primero la B12 que consumimos ¿qué es y de dónde viene? volvemos un poco a lo mismo vamos a informarnos un poquito del tema de la B12 ¿vale? para el que no lo sepa hasta este punto la vitamina B12 pues es una vitamina que nuestro cuerpo necesita que no es capaz de sintetizar por sí solo el organismo y debe ingerirse a través de los alimentos en la dieta ¿vale? esta vitamina la recomendación oficial es que se suplemente tanto a vegetarianos como a veganos ¿vale? porque la vitamina B12 se encuentra en alimentos de origen animal ahora veremos por qué porque eso no quiere decir que sea una vitamina de origen animal sino que se encuentra en esos alimentos y os explicaré el por qué que eso también es una falacia muy recurrente entonces en vegetarianos en veganos perdón está claro porque no hay ningún consumo de origen animal ni lácteos ni huevo y en vegetarianos hasta hace no mucho no se sabía muy bien si había que suplementar también o no pero la recomendación oficial es de hacerlo porque pues se ha visto en los estudios de la evidencia en los diferentes países en los formatos de consumo que no se adquiere la suficiente B12 a partir de la leche y los huevos ¿vale? entonces por eso la recomendación oficial es que se suplemente tanto veganos como vegetarianos ahora mismo la dosis es unos 2000 microgramos de cianocobalamina que es el tipo de B12 que se absorbe más fácilmente y se puede hacer de diferentes tomas pero se recomienda actualmente que la mejor forma de administrarlo es en una única toma semanal porque esa megadosis está digamos la forma de absorber la B12 tiene mucho que ver con la cantidad entonces a mayor cantidad digamos que se absorbe mejor es un poco el consenso actual aunque también se puede suplementar dos veces a la semana tres en fin lo que sea partiendo de esa base como la gente vegetariana y vegana tiene que suplementarse B12 y la omnívora no aunque habría que ver la gente omnívora que critica eso como come porque probablemente aunque tú te alimentes también a base de carne si comes fatal tendrán muchos déficit de otros micronutrientes de vitaminas y de minerales que ni siquiera sabes y eso nadie se preocupa por eso como comes carne pues no pasa nada entonces básicamente esa es un poco la movida respecto a la B12 ¿qué pasa? que es que la B12 como decían no es de origen animal la B12 está en los animales en los alimentos animales pero su origen es bacteriano la B12 se sintetiza por bacterias ¿qué pasa? están los animales porque actualmente se suplementa a través del pienso ya podemos entrar en si se suplementa directamente o no bueno no es que se suplente directamente sino que se facilitan algunos precursores en el pienso también hay un tema de inyección directa de B12 pero si no recuerdo mal es únicamente en animales rumiantes que no pueden sintetizarla por sí solos entonces como un chute que se aporta directamente pero bueno yo creo que podemos decir que se suplementa la B12 en el pienso de forma genérica aunque realmente no es B12 en algunos casos lo que se suplementa es un precursor como pueda ser el cobalto porque los rumiantes los herbívoros la sintetizan dentro de sus estómagos de sus movidas ahí del rumen y de su sistema digestivo sintetizan esa B12 y luego pasa la carne y por eso los animales tienen B12 algunos en su interior pero a modo general eso antes era más fácil cuando los animales comían del campo directamente del suelo se alimentaban a base de esas bacterias de la hierba del pasto esos herbívoros obtenían las bacterias de ahí pero ¿qué pasa? que hoy en día con el sistema de explotación que hay volvemos un poco a lo mismo pues es más difícil obtener esos elementos para sintetizar la B12 o obtener la B12 entonces se tiene que hacer a través del pienso por eso resulta gracioso paradójico o irónico que la gente que critica a los veganos y a los vegetarianos porque necesitan suplementar ese B12 no saben que realmente también se suplementa la carne que se están comiendo cuando son animales antes de matarlos entonces realmente eso es importante saberlo porque la B12 de una forma u otra hay que suplementarla ya digo no lo mismo o sea puestos a elegir entre que se suplementa el animal y tú te lo comes y lo tienes que matar te la puedes suplementar tú directamente y no pasa nada ahí también entramos en una cuestión que ya sabéis si habéis escuchado otros capítulos del podcast que a mí me cabrea mucho que es el tema de la quimiofobia del miedo hacia lo artificial si es que sabemos lo que es lo artificial porque hoy en día todo es artificial y no hay nada natural esa falacia naturalista de lo natural es mejor que lo artificial que vemos en todos sitios en el etiquetado en esta forma de pensar incluso porque al final no no es que si tengo que suplementar tomarme una pastilla eso no puede ser bueno mira es una vitamina que se ha extraído de forma artificial en el laboratorio pero tiene la misma utilidad que si te la come directamente de la carne una vitamina es una vitamina independientemente de su origen eso es un poco el tema y la movida los dos grandes problemas de aceptación o elementos de disputa de polémica que suscita la dieta vegetariana la proteína y la B12 una vez que hemos hecho ese repaso yo lo que quiero entrar un poco en el debate de por qué esto no se acepta o sea es tanto por la falacia naturalista o porque la gente realmente está desinformada porque la gente no tiene suficiente conciencia suficiente empatía hacia los animales obviamente eso es un motivo es un motivo importante yo creo que mucha gente si estuviera en granjas mataderos donde se procesan animales su perspectiva cambiaría ¿vale? yo tampoco he estado en muchos sí que en las prácticas de la carrera y en la propia carrera en ciencia y tecnología de los alimentos hemos hecho algunas visitas a empresas que procesan desde el animal directamente la canal ¿no? pues se llama el animal ya preparado hasta hacer productos en este caso derivados cárnicos la que se me viene a la mente también granjas y en fin cuando tú vas a un sitio de esos por muy escéptico que seas o por muy incluso anti-vegano que seas en un inicio yo creo que eso te tiene que remover algo en cierta forma sobre todo en animales que asociamos más a mascotas yo te decía el ejemplo de oye a mí con los peces con el pescado la verdad que no siento mucha empatía quizá está feo decirlo pero es la realidad yo veo un pescado y la verdad que no me remueve culpabilidad al comérmelo al menos a día de hoy en cambio un animal un cuadruped un mamífero un animal que te recuerda pues es un perro un gato animales domésticos quizá sí que empatizan más pero claro tú lo ves hecho en una salchicha en una bandeja y te da igual ahora cuando tú ves el animal sacrificado tal cual dices ostras aquí es imposible que no se te remueva algo entonces al final va allá esa cuestión de sensibilidad también es un poco hipócrita que yo sé que a mí no soy el único hay gente que también le pasa es un poco hipócrita que algunos animales te da igual y otros no o sea al final no eres animalita lo que te gusta solo algún tipo de animal eso también se dice mucho pues puede ser lo que está claro es que la movida va de un tema de sensibilidad personal que cada persona es un mundo hay personas que se sienten más sensibilizadas hacia según qué especies y otras menos y lo que en ningún caso creo que debería hacerse es juzgar ni para un lado ni para el otro porque ahora estamos hablando del ataque hacia la forma de pensar de vida vegano-vegeterano de gente que no que no lo consume pero también pasa al revés ¿no? al final estamos en una rueda en un ciclo de producción explotación de comer animales pues vamos desde que el ser humano existe o sea eso es innegable eso es un argumento que se utiliza mucho es que nosotros gracias a ser omnívoros pues hemos evolucionado bueno también gracias al avance de la agricultura éramos cazadores recolectores ya nos metemos en dieta pal y todas esas movidas y también mucha gente dice no es que los dientes que tenemos son carnívoros para masticar carne a ver si estamos de acuerdo que somos los seres humanos omnívoros por definición por naturaleza y demás pero bueno la gente evoluciona tampoco tenemos iPhones 12 hace miles de años tampoco tenemos ordenadores tampoco tenemos agua potable tampoco teníamos bueno una serie de recursos que gracias a la evolución y al avance del ser humano hemos ido consiguiendo entonces si dentro de esas posibilidades el consumo de carne puede reducirse disminuir incluso en un futuro eliminarse aunque no creo que llegue a pasar a 100% nunca y si eso lo consideramos un acto de evolución ¿por qué no lo vamos a hacer? ¿vale? hay entre muchas variables no solo éticas medioambientales lo que tenemos que tener claro es que actualmente el sistema de explotación ganadera de consumir carne de generar carne no es sostenible no es sostenible por toda la energía que consume por los recursos de agua y todo lo que esa industria mueve no es sostenible por eso se dice bueno es un hecho que las recomendaciones oficiales de OMS de instituciones de este calado desde hace muchos años son oye hay que reducir el consumo de carne también si entramos en tema de salud pues bueno las carnes rojas tienen sus polémicas los procesados derivados cárnicos fiambres y todas esas cuestiones que ya sabéis que hubo una una movida hace unos años muy tocha con el tema de que si provocan cáncer colorectal o no que bueno no vamos a entrar en eso para no desviarnos pero digamos que también respecto a la parte de salud hay un poquito de controversia pero bueno más allá de la salud es un tema o es una realidad el tema de la explotación de la forma de producir esos alimentos no es sostenible y por ello aunque tú no seas vegetariano o vegano si reduces la carne de tu dieta también estás ayudando un poco a ese tema a cuidar más el planeta y el medio ambiente luego hay gente que te dice no es que también los cultivos el agua que consumen y tal a veces está claro que todo consume recursos pero la carne es una barbaridad es una barbaridad la cantidad de recursos que consume y yo creo no sé si el futuro sería o vamos a llegar a algún punto a la especie humana de dejar de consumir carne yo creo que antes nos vamos a extinguir la verdad al ritmo que vamos cargándonos el planeta pero bueno es un tema complicado que se aborda desde diferentes puntos de vista obviamente va a ser inabarcable contemplarlos todos pero básicamente yo quería compartir esa reflexión de oye porque esto no se acepta es una cuestión social es una cuestión cultural sin duda sobre todo a partir de cierta generación ya creo que las generaciones más jóvenes van entendiendo mejor en qué se basa lo de ser vegetariano y ser vegano creo que cada vez hay menos gente vegetariana o vegana por moda y más por convicción creo que las redes sociales también han ayudado mucho a visibilizar perfiles de gente bueno que comparte el movimiento de una forma más sosegada que hace unos años no se daba así antes era la gente típica no si comes animales eres un asesino o tal ahora es más yo veo muchos perfiles en mi entorno de oye soy vegetariano soy vegano también porque muchos son profesionales de la salud son sanitarios dietistas nutricionistas o dietistas que dicen oye esta es mi opción esta es la forma de hacerlo si tú quieres seguir este estilo de vida yo te voy a apoyar para eso soy un profesional que vas a pagar pero no te impongo en ningún caso que sigas esa dieta y si sigues comiendo animales pues vamos a intentar que sea de la forma más saludable creo que el equilibrio es muy importante la forma de transmitir el mensaje si tú transmites un mensaje desde el no sé si decir el odio pero desde esa vemencia desde esa exigencia de oye deja de consumir carne que esto está fatal creo que es más eficiente si el cambio se produce poco a poco gradualmente y explicando porque así la gente no se siente atacada si tú a la gente le estás diciendo todo el rato oye esto está mal esto es un error no comas carne eres un asesino te estás cargando los bichos están explotando las gallinas que tienen los códigos 3, 2 tal tienen que ser camperas tienen que ser que no estén en jaulas eso está guay pero si lo hacen muy a cuchillo la gente se siente atacada porque es lo que llevamos haciendo como seres humanos toda la vida yo le digo a mi abuela abuela deja de comer esto porque me estás contando si yo antes pasaba hambre hemos pasado por guerras civiles hemos pasado por una posguerra está claro que las prioridades ahora son otras con el estilo de vida que llevamos nos podemos permitir no consumir animales que ese es un poco el punto ese es el punto en el que en otros países eso obviamente no se puede hacer es el punto en el que los países desarrollados que estamos ya tan arriba bueno no sé si España en comparación con otros países sí que está bastante arriba pero bueno al margen de esas diferencias tecnológicas culturales de desarrollo de países digamos que los países desarrollados hemos llegado a un punto en general que nos podemos permitir esa opción si nos podemos permitir el punto de producir alimentos a partir de vegetales que se parecen a la carne de hacer auténticas locuras auténticas barbaridades tecnológicas que son una maravilla a mí como apasionado de la alimentación sabéis que me flipan ¿no? todo esto de las hamburguesas que sangran hamburguesas veganas que sangran que no llevan carne que tal que cual más allá de si son útiles o no el simple punto tecnológico es una flipete es una pasada si podemos llegar permitirnos llegar a ese punto también podemos permitirnos dejar de consumir carne o consumir menos sin que sea un problema para la salud sobre todo cuando tenemos evidencia científica que lo apoya proteína ya sabemos que no es un problema y suplementación de B12 ya está es que realmente no hay mayores incógnitas que vamos a tener que es más complicado para una persona promedio que no tenga mucha idea de nutrición hacerlo por supuesto obviamente si tienes formación en nutrición o sea es un poquito el tema te va a ser mucho más fácil pero es que hoy en día con internet con toda la gente que estamos divulgando con todo el contenido que hay puedes informarte bien gratuitamente no hace falta ni que estudies el grado de nutrición ni que te haga dietista realmente hombre si lo haces está guay porque te mola y te quieres dedicar profesionalmente pero no es un requisito imprescindible hoy en día para aprender sobre eso entonces sí que es más complicado para una población general por eso siempre se recomienda si tú quieres empezar en este movimiento me estás escuchando ahora quieres ser vegetariano o vegano tienes dudas no sabes por dónde empezar quizá puede ser una muy buena opción recurrir a un profesional que bueno que te pueda asesorar y te guíe en esa dieta porque también es peligroso meterse en esto dejar de consumir carne de golpe puedes tener algunos déficits de macronutrientes y de micronutrientes entonces es importante que la idea esté bien planificada pero al igual que si consumirás carne o sea siempre eso es importante lo que pasa es que claro si no consumes carne ya se da por hecho que lo vas a hacer mal no tiene por qué pero sí que es un poquito más difícil entonces es importante que te formes bien que sepas bien lo que estás haciendo y que recurres a un profesional si crees que es necesario ¿no? y ya por ir terminando se está quedando un podcast bastante majo aquí en mis impresiones en directo es de que como siempre estoy hablando mucho pero bueno para eso es el podcast para que yo hable vosotros me escucháis aunque quizá en algún algún día podemos hacer la inversa ¿no? que vosotros me grabéis cosas me las enviáis y yo os escucho aquí y las comentamos que tampoco estaría mal ¿no? así como por proponer una revolución en el mundo del podcasting por terminar mi posición y valoración personal de todo esto creo que ya ha quedado más o menos clara yo no sé si en algún punto de mi vida llegaré a abrazar el veganismo lo veo complicado porque el queso es mi debilidad me flipa como un gorrino es un término nunca mejor o peor usado hablando de veganismo ¿no? pero yo ahí sí que priorizo bastante y por mi forma de ser y por lo que me gusta ese alimento veo muy complicado que deje de consumirlo en mi dieta me siento bastante cómodo ahora con mi opción de oye yo no me pongo etiquetas no soy ni una cosa ni la otra pero sí que consumo poca carne o bastante menos que cuando era niño o adolescente o cuando pues desde hace unos años creo que ese es el paso importante ¿no? querer también hacerlo todo perfecto de golpe si es que existe lo perfecto si es que ser vegano es perfecto porque también tendrá muchas desde otro punto de vista muchos inconvenientes ¿no? creo que el punto es ese si toda si la mayoría de la población no pasará de ser vegana de golpe pero si quiere empezar a reducir su consumo de carne sin hablar de etiquetas de ideologías de movidas todo mejoraría bastante entonces creo que ese va a ser un poco el futuro en esa moderación de de consumir menos carne y bueno esa es un poco mi valoración personal que respetemos de verdad a la gente que quiere ser vegana que quiere ser vegetariana para mí tienen todo mi admiración y respeto porque considero que es una opción muy valiente que tienes que o sea priorizas otras cosas mucho antes que ti mismo o sea la gente que decide ser vegana no es porque no le guste la carne no es porque no le guste comerse una buena hamburguesa y saborear la carne el queso los huevos es porque decide que eso pase a ser una prioridad inferior y antepone la vida de los animales ante todo lo cual para hacer eso me parece que tienes que tener pues unos principios morales bastante tochos y esas prioridades en la vida al final le renunciará a tu propia satisfacción por anteponer el bienestar de los demás en este caso de los bichillos de los animales lo cual para mí es algo bastante valiente que admiro mucho y que mientras esté basada en evidencia científica y que sea saludable y que no entra en riesgo de ningún tipo creo que es algo que debe apoyarse y por lo menos visibilizarse y decir las cosas buenas y las cosas malas sin entrar en fanatismo sin entrar en en ese tipo de movidas pero para mí ya te digo que la gente que decide dar ese paso joder chapo porque yo creo que no podría hacerlo y nada más gente ese es un poquito el tema media horita aquí de desvarío de hablar de bueno de que veáis espero que haya que haya quedado chulo estoy muy contento con la calidad de imagen sé que repetir esto en el podcast no tiene mucho sentido porque la mayoría no me vais a ver pero la verdad que se ve bastante guay creo que para tanto para Twitch como para los vídeos como para todo va a ganar bastante calidad porque ahora con la con la luz de frente pues se ve todo mucho mejor antes estábamos en este lateral de aquí que estoy señalando en cámara en el lateral y básicamente pues bueno ahora hay más espacio también he desmontado un escritorio tenía dos escritorios como el que estoy ahora y he desmontado uno porque al final no se utiliza como estoy yo solo pues no lo necesito y básicamente tengo mucho más espacio más amplio todo más diáfano es tipo loft como se suele decir es una habitación que ha ganado bastante con ese cambio y nada pues tenéis mi típica estantería mítica de todos los vídeos en vez de justo detrás de mí la tenéis a un lateral se ve una perspectiva más amplia de la habitación y creo que está bastante chulo y nada más me gustaría mucho que me dejarais vuestra opinión sobre este tema sobre el tema vegetariano vegano si lo sois si no si lo apoyáis si lo respetáis si creéis que me he equivocado en algo si creéis queréis rebatirme a cualquier cosita en los comentarios en spotify en ivox en apple google podcast en todos sitios podéis dejar vuestros comentarios enviarme vuestras dudas por privado instagram de twitter respondo de verdad todo el mundo siempre salvo que me faltéis al respeto si me decís oye o me preguntáis de algo que no tengo ni idea pues depende del momento a lo mejor no respondo pero siempre creo que suelo responder al 99,99% de los mensajes que me envía todo el mundo así que estaré encantado de saber que os ha parecido y probablemente pues de tratar más en profundidad este tema porque para mí es un tema interesante ya os digo que siempre levanta muchas polémicas que se puede abordar desde muchos puntos de vista y que creo también que es muy interesante que una persona como yo que no es ni vegetariana ni vegana pueda aportar eso porque quizá os sentís muchos los que estéis ahí en duda entre oye no termino de ver esto hay cosas que no me cuadran quizá este punto de vista de alguien que no pertenece a ese movimiento os puede interesar y os puede servir útil para verlo todo con perspectiva así que nada más hasta aquí mi bueno mi disertación mi charla de hoy espero que os hayáis pasado un buen rato que hayáis disfrutado del contenido ya sabéis que os agradecería un montón si lo compartís con todos vuestros conocidos con la gente que creéis que le pueda interesar que os tejéis por ahí un buen like en todas las plataformas ya sabéis que nos podéis escuchar en Spotify en iVox en Apple Google Podcast también en YouTube y nada más nos vemos nos escuchamos en el próximo episodio de lo del comer hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!